¿Por qué es tan importante la lactancia materna? Porque es fundamental la recomendación de hacerlo durante seis meses de manera exclusiva. Además de estas interrogantes, hoy la doctora Eunice Slample nos estará acompañando. Ella es médico pediatra y nos dirá también cómo llevar la lactancia materna y el trabajo. Ese es el lema implementado en esta oportunidad por la Organización Mundial de la Salud. Un gusto recibirla, bienvenida. Hola Daniela, mucho gusto, gracias por recibirme y por invitarme aquí. Gracias por acompañarnos. Veíamos en la parte anterior un adelanto de la importancia de la lactancia, pero muchas personas se están conectando en este momento y nos están sintonizando a través de la pantalla de Globovisión. Bueno, doctora, ¿por qué es tan importante que lo hagamos de esta manera? ¿Por qué es tan fundamental de que el niño se alimente durante estos primeros seis meses de vida? Es a través de la lactancia de la mamá. A veces dicen, pero darle agua, agregarle una sopita, pero el niño le va a dar sed o eso no le va a llenar. ¿Estos realmente son mitos o son realidades? Bueno, realmente son totalmente mitos. La leche humana, la leche materna es el alimento de la especie. Estamos hablando de cada mamífero con su especie. Todos los mamíferos amamantan, la hembra de los mamíferos amamanta y nosotros somos mamíferos también. Por lo tanto, la leche materna está diseñada para los cachorros. Tiene absolutamente todo lo que el bebé necesita. Es un alimento de alto valor biológico, una proteína de alta especificidad para todo el organismo del bebé. Es el único alimento vivo que consumimos en algún momento en la vida y está total y absolutamente disponible para los bebés. Tiene una gran carga de inmunoglobulinas. Eso quiere decir que le está dando inmunidad a nuestro bebé y lo está protegiendo de todas las enfermedades diarreicas, infecciosas, que ocurren durante la primera infancia. También estamos hablando de seguridad alimentaria y de la alimentación para el futuro. Estamos hablando de evitar la obesidad infantil, la malnutrición, la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Hoy por hoy los cardiólogos dicen, bueno, los niños tienen que ser amamantados. Es la primera línea para evitar las enfermedades cardiovasculares del adulto. Entonces, indudablemente la leche humana es el alimento que tienen que tomar los bebés, exclusiva los primeros seis meses. Claro, no es eso de que al bebé le da sed y tienen que darle agüita. Esto no pasa. La leche materna va a ser suficiente y necesaria para hidratar y mantener saciado completamente tanto de sed como de hambre al bebé. Claro, la leche materna, todos sus componentes están en agua, ¿ok? Es bueno recordar para las mamás y para los papás porque el padre es fundamental. La familia, el apoyo de las abuelas, las tías, la madrina, todos son importantes, pero todos tienen que saber que la leche materna está para eso, para alimentar. Entonces, todos sus componentes están en agua. La leche materna viene de nuestra sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre de la madre siempre es buena. Entonces, todos los nutrientes están en la sangre y por un complejo mecanismo fisiológico donde interviene la prolactina, la oxitocina, se forma leche humana y sale a través del pezón y de la areola para nutrir al bebé. Entonces, los bebés no necesitan agua. Todo el agua está en la leche. Es más, en las épocas de calor o cuando las mamás se van para la playa, le dicen a uno, doctora, ¿tengo que darle algo al bebé porque estoy en la playa? No, para nada. Al contrario, el bebé toma más veces porque tiene sed. Incluso nosotros notamos que hay mamadas cortas. Claro. Y eso es como cuando el bebé tiene sed, como cuando yo voy a la nevera y busco un vasito de agua. Doctora, antes de la entrevista, justamente conversaba con una persona y me decía que iba hoy justamente a consulta médica porque no está produciendo suficiente leche y le pasa desde el momento del parto. Incluso le recetaron algunas pastillas para la estimulación, pero que no, esto no sucede. Y le están haciendo un complemento de fórmulas a esta bebé que tiene pocos meses de nacida, prácticamente un solo mes. Y entonces querían como saber si esto era bueno para esta bebé. Bueno, fíjate, ese es el principal problema, María Daniela, que las políticas públicas fallaron allí. Ese bebé nació, le dieron un sucedáneo de leche materna al nacer, le dieron alimentación con un tetero y eso fracturó el mecanismo fisiológico importante del apego precoz y el alojamiento conjunto. O sea, para que los bebés puedan empezar a comer, hay que dejarlos comer a libre demanda del pecho de su mamá, sin intervenir. Los bebés no necesitan que le den una onza de solución glucosada, eso le da una gastritis tremenda a los recién nacidos. Aparte que el estómago de los bebés recién nacidos es muy pequeñito, les cabe apenas 5 CC. Y eso es lo que sale del calostro, cuando equivocadamente le dan 30 CC de un sucedáneo, ¿verdad? Ese estómaguito se dilata, se distiende y les empieza a doler la barriguita a los bebés. Por otra parte, el bebé al usar un tetero, cambia el patrón de succión, ya no come igual. Entonces, para comer bien del pecho, el bebé tiene que abrir la boca, desplazar la lengua abajo, adelante, arriba y atrás para hacer una extracción adecuada. Y que eso es un movimiento totalmente natural e instintivo del bebé. Y por eso yo le quería hacer esta pregunta, porque incluso yo he leído que la producción de la leche materna siempre va a ser suficiente la demanda del bebé. Que se enfoca en ese momento, no hay que preocuparse porque es la que necesita el bebé. Claro, el bebé come a demanda y mamá produce. Si al bebé le introducen un sucedáneo, entre paréntesis, una fórmula, ¿verdad? O sea, en vez de la mamá mejorar con la lactancia, todo se echa para atrás. Porque el bebé va a comer menos del pecho, entonces va a haber menos producción de leche. La recomendación para unos padres que están pasando por ese trance es que busquen realmente información adecuada acerca de apoyo a la lactancia materna. Con personas que puedan trabajar con ella y orientarla en lo que tiene que hacer. Hay que corregir la técnica de amamantamiento, que seguro ese bebé tiene una confusión de pezones y no puede comer bien del pecho y por eso mamá está produciendo un poco menos. Por supuesto, y además no está la estimulación de la glándula mamaria y por eso ese seno no está produciendo el alimento que ella considera que puede ser el necesario para su bebé. Doctora, vámonos a la pausa porque también está el contraste. Muchas mamás que dicen, bueno, produzco demasiada leche y debo sacarla. Vamos a ver si esa leche que se extrae se puede guardar y hacer un banco de leche. Si es así, ¿cómo hacerlo de forma segura para el lactante? Vamos a la pausa. La doctora Eunice Temple nos seguirá acompañando. Temple, ella es especialista en pediatría, así que si tiene preguntas o comentarios, las redes están activas para ustedes. Tanto por arroba salud que en bajo gb y arroba Daniela J. Salas. Volvemos. 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 Volvemos.